Esta es una invitación, una propuesta que tiene que ver, conjuga el cuenta cuentos, contarnos historias, el escuchar historias, en este caso para chicos, y también sumarle el taller, ¿no? Después de contar una historia se trabaja a ver qué quedó de esas historias, puede ser a través de una palabra, de un cuento, de una frase, de una expresión corporal, que se pueda corporizar, digamos, de ese cuento que se ha contado en escena. Bien, ¿y cómo nace esta iniciativa, digamos, para inculcar esto a los chicos? Bueno, vengo hace un tiempo transitando el camino de la cuentería, de la narración oral escénica, soy narradora oral, actriz, y bueno, hace un tiempo estoy desandando este camino maravilloso de contar historias y de crear universos a través de los cuentos y también de las experiencias, porque también, bueno, más adelante tenemos la propuesta para mayores, que va a tener que ver también con contar las experiencias de uno desde un lugar quizás escénico, pero en esta oportunidad es compartir cuentos. Vengo de hace un tiempito ya, bueno, es eso, contar, reunirnos, como quien dice, en ronda y pasarnos las voces a través de un cuento, después los chicos van a compartir algún cuento que quieran buscar ellos o algo de su textoteca personal, de sus cuentos que le hayan contado, también compartirlos. La idea es que circule la palabra, que circulen las historias. Bien, y la creatividad, me imagino, también, aplicarla por parte de los más pequeños. Así es, por supuesto, después de que se cuentan las historias, se rescatan de ese imaginario que fue surgiendo a través de la escucha del cuento, que lo puedan hacer a través de una palabra quizás, porque a lo mejor, bueno, no todos los chicos tienen la misma capacidad, digamos, todos tenemos la capacidad de por sí, pero el hecho de expresarlo de alguna manera distinta, pueden ser a través de una expresión corporal, a través de una palabra, de un dibujo, de algún personaje que les haya quedado dando vuelta en la imaginación. Esto comienza en el día de hoy, se va a desarrollar, ¿con qué periodicidad? Sí, bueno, hoy comenzamos, es lo que viste recién, es un poco de ensayo también, viendo las dinámicas. Bueno, van a ser todos los sábados del mes de septiembre, a partir de las 19 horas, hasta las 20 y 30, todo el mes de septiembre va a ser para chicos. Bien, perfecto, la invitación es hecha entonces, aquí en la Biblioteca Ricardo Rojas. Así es, la invitación está hecha, cuenta cuentos, más taller, a partir de las 19 horas, hasta las 20 y 30, aquí en Biblioteca Ricardo Rojas, Rioja 247. Están todos invitados.